No sé cómo empezar, es difícil entender lo que sucede Cometí tantos errores, destruí tus ilusiones, y hoy me toca pagarlo Te amo y solo sé, más no sé, cómo hacértelo saber Lo he intentado y he fallado, y hoy llega el momento del adiós Se me escapa entre los dedos, tu amor, se me escapa y no lo puedo detener Haría lo que fuera, si tan solo supiera, cómo detener este triste final No haría yo mi vida, te juro que lo haría, volver a empezar Se me escapa entre los dedos, tu amor, se me escapa y no lo puedo detener Haría lo que fuera, si tan solo supiera, cómo detener este triste final Daría yo mi vida, te juro que lo haría, volver a empezar No sé cómo intentar, reconstruir lo que ayer, yo mismo destruí Decirte que lo siento, demostrarte que te amo, que no sé vivir sin ti Te amo y solo sé, más no sé, cómo hacértelo saber He intentado y he fallado, y hoy llega el momento del adiós Se me escapa entre los dedos, tu amor, se me escapa y no lo puedo detener Haría lo que fuera, si tan solo supiera, cómo detener este triste final Daría yo mi vida, te juro que lo haría, volver a empezar Qué triste es el momento del adiós Hoy me toca pagar mis errores del ayer y debo decirte adiós Qué triste es el momento del adiós Quisiera detenerte, pero no puedo evitar que te vayas de mi lado Qué triste es el momento del adiós Hoy quiero decirte, que siento tanto mi amor, todo el daño que te hice Música 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 Música